De acuerdo con el director general del Centro de Control de Confianza del Estado de México, Carlos Flores, hasta la fecha solo el 50% de los más de 23.930 policías municipales de la entidad han sido evaluados. Los no aprobados es un 6.67% del 50% que han sido evaluados. Esto es porque no reúnen el perfil para el puesto en el que están evaluándose. Eso no quiere decir que hay que despedirlo, simplemente no puede ocupar el puesto para el que se están evaluando y hay que regresarlo al puesto que mantiene, capacitarlo y en un futuro volverlo a evaluar ya para acceder al puesto o a la función que se requiere. Y hay otros que sí son, que entrañen factores de riesgo, que ellos sí tienen que ser dados de baja. El mayor rezago en las evaluaciones de control de confianza se presenta en municipios pequeños como Calimaya, Almoloya de Juárez y los de la zona sur del Estado. Cabe recordar que el primer plazo estipulado para que todas las corporaciones policíacas del país estuvieran evaluadas venció el pasado 3 de enero. Sin embargo, la fecha se aplazó y las instituciones de seguridad pública municipal tendrán como fecha límite para evaluar al total de sus elementos hasta el día 29 de octubre de este año. Vencido el plazo, aquellos elementos que no hayan sido evaluados serán dados de baja de manera inmediata. En lo que se refiere a elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de personal de custodia de los centros penitenciarios y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se ha cubierto la evaluación al 100%. Los que no aprobaron por parte de lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenemos aproximadamente un 13% no aprobados por distintas causas. En lo que hace la Procuraduría es más bajo, es un 3.1%, porque también el personal es menos. El director del Centro de Control de Confianza descartó que los problemas financieros que enfrentan la mayoría de los municipios mexiquenses sea un factor que interfiere en el proceso de la evaluación, pues señaló que los recursos para el pago de estos exámenes está etiquetado en el subsemún y dentro de las participaciones estatales. Detalló que el costo de la evaluación por cada elemento asciende a 4.000 pesos, cantidad que cada ayuntamiento está obligado a pagar y no tiene costo para los policías. Con información de Jorge Mercado, Noticieros Televisa.